La realidad, la dura realidad, son grupos de presión, fuerzas armadas y policial, bandas criminales organizadas, ladrones de cuello y corbata, clanes y grupos políticos conspirando día y noche para ver cómo se quedan con el poder. Es la trifulca de la sociedad primitiva tal como la conocemos. Una buena nueva, una evangelización sobre estas ideas. Es un ideal realmente hermoso, pero es una utopía completa lo que usted plantea. Y se lo digo con propiedad, porque, por ejemplo, el doctor Trevijano planteaba en España que la gente vaya y rompa la boleta y no participe en las elecciones. Eso lo planteaba hace 20 o 30 años. ¿Cuántos años más faltan? La gente rompiendo la boleta y no participando en el régimen. Yo preferí la vía de Vox, que participa en las elecciones, como una prédica que busca dinamitar ese régimen de la autonomía y del ventajismo obsceno por parte de la partidocracia. Y no le ha ido mal. Ya lleva un 15 o 20 por ciento de los españoles detrás de su bandera. Y eventualmente, ahora, imbéciles los de Vox si creen que pueden rematar el desmantelamiento del estado de partido con la sola prédica. España va a una guerra civil. Tres. Diez, quince, veinte años va a una guerra civil. Y los de Vox tendrán que afrontar, si dirigen o no, un bando de la guerra civil para poder reconstruir España sobre su ceniza. Mire usted, aún las mejores ideas tienen episodios en su porvenir que tienen que ajustar para poder interpretar realmente el destino de la gente.